Hola a todos. Hoy nos adentramos en el oscuro y complejo mundo de la división de asuntos internos del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Crees que conoces al Departamento de Policía de Los Ángeles? Piénsalo de nuevo. Esta historia es tan cautivadora como un thriller de Hollywood. Comencemos por el principio. La película Asuntos Internos nos lleva entre bastidores del siniestro Departamento de Policía de Los Ángeles. Seguimos la implacable persecución de un oficial de policía, Dennis Peck, sospechoso de corrupción. Parece sencillo, ¿verdad? Te equivocas. Todo comienza durante una redada policial por tráfico de drogas, donde unos policías maltratan a un traficante y a su novia. Un hombre desarmado es asesinado, y los agentes de Asuntos Internos, Avila y Wallace, son asignados al caso. ¿Su objetivo? El agente Stretch, conocido por su brutalidad y sus turbios negocios, incluyendo sus estrechos vínculos con el intocable Peck. A medida que Avila investiga, descubre el lujoso estilo de vida de Peck, que sugiere una fuente de ingresos oculta. Y esto es solo el principio. Peck lleva una doble vida. Está involucrado en extorsión, manipulación de policías y criminales, e incluso asesinatos por encargo. Su crueldad no tiene límites. Incluso le exige una suma exorbitante a un empresario, Stephen Arroyo, por el asesinato de sus propios padres. Oscuro, ¿verdad? Las cosas empeoran cuando Peck seduce a la esposa de Stretch, y organiza un ataque contra él durante su patrulla. Stretch se aferra a la vida, pero Peck lo asfixia a sangre fría y finge dolor cuando llegan los paramédicos. Un testigo aparece, pero Peck lo elimina, junto con otro oficial, en un tiroteo. Avila está destrozado, pero más decidido que nunca a exponer los crímenes de Peck. Hablemos ahora de la vida personal de Avila. Su implacable persecución de Peck está pasando factura a su matrimonio. Peck, consciente de la investigación, amenaza sutilmente a Avila, insinuando que podría seducir a su esposa, Kathleen. Esta amenaza se vuelve más real, llevando a Avila al límite. Pero Kathleen le asegura a Avila, su fidelidad, reavivando su vínculo. Mientras tanto, Asuntos Internos descubre una pieza clave en la red de corrupción de Peck, la inexplicable propiedad de bienes inmuebles por parte de sus numerosas amantes gestionados por Penny Stretch. Penny inicialmente se niega a cooperar, pero Wallace, utilizando su aventura con Peck como palanca, la hace hablar. A medida que se estrecha el cerco, la esposa de Peck, Heather, revela información crucial que lo vincula a los recientes asesinatos. Arroyo, el hombre que contrató a Peck, lo sorprende con su esposa. Peck intenta manipular a Arroyo para que mate a su esposa, pero Arroyo responde disparándole en el pie. Avila y Wallace llegan al lugar para encontrar los cuerpos de Arroyo y su esposa, confirmando los asesinatos de Peck. En un enfrentamiento final, Peck huye. Dispara a Wallace antes de refugiarse en casa de Avila, tomando a Kathleen como rehén. Se produce una lucha feroz. Peck, aunque herido, disfruta de su capacidad para manipular y controlar, pero Avila finalmente lo mata, poniendo fin a su reino de terror. Asuntos internos termina con Peck enfrentando a la justicia. ¿Pero a qué precio? Avila se queda solo, lidiando con las consecuencias de su implacable búsqueda de la verdad. Un duro recordatorio de la naturaleza insidiosa de la corrupción y los sacrificios personales necesarios para combatirla. Así termina nuestro oscuro y complejo relato sobre Asuntos internos dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles. Si te ha gustado esta inmersión, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte mis próximos vídeos. Sigue siendo curioso.